Oye, con ustedes, su amigo y querido, Jairo el Popular, en Sarra. Yo quiero que todos ustedes me acompañen con el Basile del Zorro, el chicaneo del Zorro. Todos con la pamita. Oye, vamos pa' nanti, vamos pa' nanti. Uso, garruzó, uso. Uso, garruzó, uso. Uso, garruzó, uso. Uso, garruzó, uso. Oye, ¿cómo les parece a todos ustedes y llegó el papá, la mamá y el hijo a la Providencia? Oye, desde que llegaron. ¿Cómo es que? La provincia. Oye, pero no está tan lejos. No está tan lejos. Providencia, provincia, está ahí mismo. A un paso. Bueno, bien, desde que llegaron a la provincia, se chantan en una mesa. Y de salida... Tres Cucolombia Ibe, eso era tablú, 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 tablú. Tres más. Tablú, 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 tablú. Oye, se bebieron 20 cajas de Cucolombia. De salida el cantinero y dije, bueno, pila, páguenme la cuenta que voy a cerrar. El cantinero queda mirando al pelado. El pelado, y que a mí no me vea. Acabé de meter la solicitud de empleo. El cantinero mira a la vieja, la vieja. Ay, mío, tú sabes que yo soy ama de casa. El cantinero mira al viejo, el viejo, y que aquí sí vas a conseguir. Yo vivo de ellos dos. Ah, todos tres pelados. Bueno, bien, vamos a hacer una vaina. El que me cante el verso más bonito, no paga la cerveza. Pero el que me cante el verso más bonito, paga la cerveza. Y la gente, sí, 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 va para esa, va para esa. La gente agarrando banquillo, piedra, palo y todo. Ya, porque es que los tres eran unos plebeos, eran plebe. Y la gente aquí, que saque a completar los cascamos, no jodas. Que cante el pelado, que cante el pelado. Y sale el pelado, oye. Yo como la tengo, larga, gruesa, peludo el corazón. Amo a mi novia con pasión. Un reverso bacano. Ya te íbamos a cascayando. Qué larga, gruesa. Cuidado con la vieja. Que cante la vieja, la vieja. Y sale la vieja, y que... Yo como la tengo. Ancha. Gruesa. Peluda la conciencia. Amo a mi esposo con paciencia. ¡Vaya! Que cante el viejo, el viejo. El viejo era un tipo totalmente calvo. No tenía ni una sobra de pelo en la cabeza. Y se para el viejo y... ¡Y a mí! ¡Como no sé qué para! ¡Ni mosca en esta cabeza! Yo no soy ningún marica de pagar toda esta cerveza. Bueno, bien, mi gente. Vamos hablando de todo bien.